En la sesión legislativa se trató la creación de una comisión especial de seguimiento de emergencia hídrica de la provincia. Es la extensión de lo que se ha trabajado como comisión de planificación de la emergencia, o como comisión de planeamiento de los proyectos que hacen falta, que es un proyecto del legislador Alvaracín y otros, yo también formo parte de esto, y el seguimiento de las acciones que realiza el gobierno. Porque podemos seguir llenando este edificio de proyectos y de planes, y de carpetas como ya tenemos de la universidad, pero mientras tanto no hemos plantado un árbol en el Pedemonte que impida que tengamos deslave, como estamos teniendo hoy día. Una cosa es planificar la emergencia hídrica, y otra cosa totalmente distinta es hacer un seguimiento de que estos planes se cumplan, porque hay organismos de gobierno que no están cumpliendo con ningún plan. ¿Y cuál es uno de los principales temas que tiene que comenzar a analizar esta comisión? Esta comisión lo primero que tiene que hacer es analizar el resto de las cuencas, porque nos entregó un informe, que es el que hizo la legislatura anterior y que aprobamos nosotros en la sesión de diciembre, que es un informe que tiene, está, digamos, orientado a las cuencas Marapa-San Francisco. Pero ¿qué pasa con Gastona, Medina, Lules, Río Seco, con lo que tenemos al norte? Lo que tenemos que hacer es estudiar la totalidad de las cuencas con las universidades.